Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del Torchlight 2 y ya hemos crecido ya está grande, ya son 45 niveles que hemos jugado con este personaje y bueno, el arco sigue siendo el mismo, tengo que cambiar algunas cosas muchas cosas que lleva de indumentaria, de ropa, pues siguen siendo viejos vamos, ya tenemos que empezar a buscar cosas buenas y bueno, he llegado a este punto donde debería entrar aquí para pasar de nivel para ir avanzando, no pasar de nivel, para ir avanzando pero voy a ir un momento a la ciudad vale, porque me gustaría ver si tienen algunas cosas que yo pueda comprar mira, aquí podemos entregar una misión vamos a entregar primero y se me ha ocurrido hacer algo vamos a entregar la misión aquí ¿tú qué quieres? bueno, no le hacemos aceptable vale, esto de aquí es de... ah, esto hay que sacarle unas piedras espera a ver, ¿dónde están los chicos de las piedras? los chicos de las piedras esteban por aquí aquí están, vamos a sacar estas piedras de aquí a ver si las podemos recuperar oh, las piedras se destruyeron a veces me dejo sacarlas pero tengo estas dos aquí esta me da más 6% de physical armor y 33 de robo de vida ¿dónde las pongo? no tengo donde ponerla vamos a guardarla se la vamos a guardar y para guardar era ¿dónde? era aquí la voy a guardar aquí ok y esta me la voy a meter aquí no, la vamos a guardar del otro lado es que esta de aquí esta de aquí tiene set y vamos a ver alguna que tenga set esta tiene set vamos a cambiarlo por algo vamos a meter aquí las piedritas ok esto de aquí puedo usar esto que no me va bien y bueno bueno, bueno, bueno vamos a vender vender todo esto vamos a vender esto también pero nos vamos a ir al centro de de transmutaciones creo que se llama así ¿dónde irá? transmutación aquí este no me recordaba el simbolito y lo vi y todo pero estas dos a ver qué me da a ver qué me das y me da ajá uno de 37 iron lord y yo de iron lord tengo ese willwood vale bueno lo podemos usar podemos usar y esto lo vendemos perfecto este que está aquí lo vamos a vender vale pues tenemos una opción de agregar para agregar los huecos para agregar los huecos nos venimos aquí pa pa vale tres creo que son dos pero vamos a llevarnos tres por si acaso para no regresarnos y aquí le vamos a decir que a esta máscara ya máscara que es 42 por ejemplo y es del set le vamos a abrir dos huecos no no es así ah porque tienen que ser o son tres no solo me dio esto no me lo hizo vale tienen que ser dos del mismo nivel o superior ya me recordé y no tengo así que la idea no fue buena ahora no consigo de nivel alto eso es 36 no consigo de niveles altos las piedras pero vamos a ver que venden estos este de aquí que es lo que vendía ah bueno esto es para pescar tengo tengo 7 vale perfecto este de aquí me venden unas piedras 36 50 esta la compro esta la compro vale pues esas dos las vamos a guardar no vamos a abrir todavía los huecos ajá ahí que has hecho aquí no vamos a abrir todavía los huecos pero vamos a guardar ok y este requiere un nivel un ítem nivel 27 vale esto que es lo que vendría estas armas o armadura vamos a ver si conseguimos algo que vaya con el set ok y en mi caso sería o bien un arco que este está bueno pero me hace falta nivel todavía bueno digo yo porque es un arco pero si es mejor que el mío y el mío es dorado no se olvide mi arco es dorado aunque el nivel bajo 32 pero luego tenemos aquí armas y armaduras donde esto es dwarf king estoy hablando de los sets estoy buscando solamente cosas azules lo demás no me interesa y que sean de set vale que es lo importante es que podríamos llevarnos este de set vale por guardar algo de set y después la convertimos cuando tenga otro pues lo convertimos vamos a guardarlo vale pues eso es lo que vamos a hacer y además que yo pensaba hacer a ver porque disparas ahí a este de aquí le podemos comprar un arma o armadura que no esté identificado y yo lo identifico vale de eso va este de aquí es decir yo podría comprar esta por ejemplo por 5600 y puede ser un arma azul o dorada o de un nivel alto o de un nivel bajo vale esa es lo que lo que tenemos entonces vamos a ver si podemos comprar que me hace falta por ejemplo a ver si lo pillamos incluso de de mi nivel algo mira las botas por ejemplo las botas y luego aquí hay diferentes precios puede ser incluso que no sea que no me sirva a mí espera que tengo aquí mi gata baja 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 estoy aquí tratando de jugar con el micrófono baja vale pues vamos a comprar estas botas y es verde no me digas eso cacota cacota vale no compro más nada basta no me hagas comprar más nada por favor vamos a ver si podemos regresar por donde hemos venido que a veces me cuesta porque ahí tenemos que sí ahí tenemos que seguir investigando por aquí así que nos metemos y oh me he salido metemos vale vale vamos a intentar subir un nivel más y sobre todo conseguir cosas importantes que pasa ah no estoy me he metido por aquí y he salido aquí que es esto ah vale o sea que he gastado he malgastado vale he malgastado un pergamino no pasa nada mira será por pergamino vamos a meternos aquí este quest que es 41 42 me imagino que después me llevarán a otra ciudad bueno vamos a comenzar la puerta ajá ya estos son niveles altos y aquí deberíamos de tener ropa adecuada no estas porquerías que tenemos si es posible algo algo más dorado me hace falta solamente tengo esto dorado y es un nivel bajo me gustaría conseguir a ver si estas dos cosas bueno tenemos esto del 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 set pero me faltaría más cosas para el set que no creo que las podamos conseguir así que ok vamos a sacar a este me gustaría tener otra arma mejor puertas y puertas ¿por qué tantas puertas? vamos de dinero tenemos 44 me gustaría volver a subir a los 50 como tenía antes de que malgastara la ropa esa verde es que viste es lo que no se identificaba pero verde 5.000 de repente me la compra me la compra seguramente por 100 hey como que puedo vale me gustaría ser más fuerte hablando me gustaría ser más fuerte espera 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 que me falta sumar puntos puntos no me hace falta vamos a ponerle esto venga este cogemos los dineros vamos a sacar al hex que este me protege de los bichos que se me pegan al cuerpo vale uh pedazo de de bicho una gárgola gigante vale una gárgola gigante sigue las gárgolas por ahí dando vuelta vamos a denme algo bueno vale de verdad algo bueno otra gárgola serás tú lo que me lo vas a dar ay porquerías bueno fue la única porquería pero de repente son buenas no 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 esto no es buena bueno vamos a abrir la puerta que me estén los amigos aquí esperándome ya lo importante es que no me baje la vida si se gasta el maná mira algo que se recupera pero la vida no no y que me den algo dorado y que me sirva a mí no que le sirva a otro personaje que no estoy utilizando ahora esa es otra vamos vamos a sacar al esqueleto que pelea bastante bien por mí creo que me quedo algo bajo vamos a revisar bien ahora vamos a revisar que no me haya quedado nada quiero todos los dineros si me quedaba este vale 95 no me quería mover pero si por un arma dorada o así y el esqueleto eso fue me lo muevo tan rápido es un waypoint portal o sea que este waypoint me llevará a la ciudad ¿no? este waypoint me llevará a la ciudad vamos a ver de Rotten Path estamos en The Riven School George Riven School George a ver no sé dónde sí, bueno me llevo para este vale, perfecto vamos a matar a los bichos sacamos el el esqueleto que me va a ayudar venga oro, oro a ver a ver a ver investigamos por aquí ese es mío por si es el lago mío vale vamos a subir un tronco ui 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 sacaron vete ahora sacaron vete ahora ahora me he descuidado ¿habéis visto que ha salido ahí un bicho raco gigante? me he descuidado intentando sacar el llenarme de maná y vida y se me presione la C sin querer a ver vamos a vender esta porquería sí, sí, sí venga luego vamos a ver si tengo suficientes botellitas mira me compré estas grandes de maná vale vamos a enfrentarnos a los bichos sin miedo yo creo que poco a poco se puede ir se puede ir dándole y dándole y dándole entonces así como un martillito que le vas dando poquito a poquito y lo rompes vamos a ver si podemos a ver no estaba el bicho vamos con calma y sin pausa estos estaban aquí escondiditos esto será lo que me dan el dorado nada de dorado me falta ir para allá no sé si ir ahora no sé si ir ahora para no enfrentarme al bicho ese eludo gigante que me ha sonado me ha matado me ha reventado la nariz ok a ver si podemos ajá vamos a cargarnos de maná podría salir otro por aquí grande y poderoso sacamos el ex vale vamos a ver si podemos no no nos van a no me vas a asustar te voy a esconder a ver a ver o sea ya hay más cosas o sea ya hay más cosas vamos a cargar maná aunque me huele a trampa me quieren hacer trampa por aquí ajá a ver ¿quiénes son estos bichos? a ver el 6 ok bueno porquerías a ver qué me da Vale De verdad que El juego Para no ser nuevo Se la trae Ey, ¿qué es esto? ¿Llegamos al bicho ya no? No, creo que estoy del otro lado ¿Qué es esto? Ah, un encantador Es que no he conseguido nada Bueno, encantador A ver, si me encanta esto más No, está máximo encantado Máximo de encanto Uh, aquí va a estar divertido Aquí va a estar divertido Unas gargolitas Unas gargolitas Vale Vamos arriba Vamos arriba a ver Uh, todo lo que me queda por investigar Un mundo grande, ¿eh? Gate Un mundo grande Y tiene una puerta que Parece que aquí termina O va para otro sitio Uh, cuidado Sacamos a los A mi calavera Vamos Mira Uh Casi muero, ¿eh? Es pega duro Pega fuerte No hay nada aquí Vale Luego vamos para allá Eso me ha quedado como tarea pendiente Vale Ahora déjame pensar Déjame pensar Un momento Que tengo la gatita aquí Vale Me asusté A ver Estos defienden bien Un momento Un momento Vale A ver ¿Qué es esto? ¿Será que aquí hay La pasaria Alguien por aquí Alguien por aquí O algo No sé Tengo idea A ver Dame un buen segundín A ver Que veo algo A ver A ver A ver ¿Por dónde nos metemos? Por aquí Vale Hey Me gustaría conseguir algo dorado Ya De verdad Necesito algo dorado Vale Ya he visto que soy 45 Lo que me falta Es poco Para 50 Vamos 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 Uy Bicharraco Cuidado 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 Vamos 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 Dale con todo Gázate los manás ahí Va Al final no era Sino un Bravo con Bravo con Son Vale Vale pues A ver Lexa este pega bastante bien Me defiende bien Hay momentos Hay momentos A ver Hey Trampa 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 mortal Pero hemos podido Solventarlo Quien llora Parece que lloraron Por ahí Que fue el que Ah que me mató Ya lo maté No Estaba por aquí Creo Ajá Estaba por aquí Creo Yo subí por aquí No sé qué A ver Lo que Ajá Aquí el chest Trap 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 Vale A ver Eh Esto es Ah Y esto es 42 Que va a sustituir Ajá Sí Vamos a sustituir A este Y este lo dejamos aquí Para sacarle La piedra Aunque es de un set Pero es un set Que no Que no es mi set Que no me interesa Vale En teoría Fue allí Donde Donde me mató El bicho ¿No? O fue por aquí Ah No si fue allí Vale pues Vamos arriba Vamos arriba La parte Esa que Eh Me he equivocado Arriba Donde se ve Arriba en el mapa A la derecha Pero esta vez Sale Por aquí Abajo Vamos por aquí Arriba Mira aquí hay un tronco Que tendrá No No tendrá Me hace falta Un arma dorada Unas Medias Doradas Un zapatico dorado Algo Lánzame algo Por favor Aquí está el encantador Esperándome Bueno Nada Nos toca Modernos Y vamos aquí A ver Que conseguimos allí Vamos a ver Que conseguimos allí A ver si es que está El arma Que estoy deseando Tener Vamos a empezar A investigar Por estos lados Cerrado Vale Si está cerrado Quiere decir Que porque está abierto Aquí hay un waypoint Que esto es Sondred Battlefield Y el anterior Era este Vale Uh Sorpresa Vamos a sacar Esto y esto Mi Mi calavera Que siempre Me protege Y por cierto Tengo otro Bicho Tengo otro Bicho Aquí Mira Y este Lo que hace Es un Más fuerte Que Nether Imp Uno Es un esqueleto Arquero Yo creo Yo creo Que este También Sigue Bueno Luego lo probamos Yo creo Que este También Sigue El de los Esqueletitos Que salen En el Suelo Me gusta Porque si Viene un Bicho Grande Él me ayuda Y me protege Mírame Ese Bicho Es que Pegan Duro Ah Si Le estoy dando Si 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 Un blade Una espada No 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 Nada Toma Tu Mana Que me Gaste Ahí Para que No Me diera Nada Saca Bichos Saca Todo Lo Que Puedas Estos Son Duros Mi Esqueleto Como Quitan De Vida Quitan Mucha Vida Quitan Mucha Vida Y eso Me da Miedo Bueno Chicos Yo lo voy a dejar Hasta aquí Y ya luego Voy avanzando Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Ha sido un video Bien Porque Has visto que Ya soy 45 Que necesito Cambiar la ropa Que necesito Cambiar las cosas Y no las he podido Cambiar Todavía Así que Bueno Lo dejo hasta aquí Espero que te haya gustado Y hasta la próxima Chao 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 Chao